Vengo regresando de mi clase de kickboxing, como pueden ver estoy roja, se ha perdido el glamour, pero se ha ganado el poder. No, pero hice una rutina padre que me gustó, no tanto por la técnica, sino porque tiene como un giro al final que les voy a enseñar, para que vean cómo son divertidas estas clases. El chiste de una clase de kickboxing, que son de estas de que también naces como aerobics para hacer cardio, es que hay música, porque si no es así como... Entonces vamos a poner un poco de música y les enseñaré. De hecho ya está en el fondo ahí la cancioncilla de Na Na Na. Así, para que no sea opaque mi gramos. Bueno, el chiste de la rutina es que eran dos golpes, esquivo, golpeo, patada, patada, y esto está padre porque es... Corazón. Abraza, patada, giras, y dos, tres, cuatro, patada, frente, patada, del lado, tres, cuatro, patada, dos, un golpe, y subo, patada, patada, dos, y el chiste es que toda la rutina es así. Y van poniendo las rutinas de kickboxing, no sé si sepan, así como... Dos golpes, y luego dos, patada, 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 y así, ¿no? Todo se viene en la menta, y así hasta que van armando todo. Entonces nos dijo la maestra, quieren que aumentemos la rutina, porque esta rutina es corta, de hecho, que se se dan cuenta. O... El chiste es que la giras de lado. Entonces, después de la rutina, esta música como que no motiva para... Tiene que ver más... Ahora también el na-na-na-na-na. Entonces ya estás saltando... Y empiezas así. ¿Por qué? Así que vamos a pisar otra vez. Así que vamos a pisar otra vez. Tienes acá. Tienes acá. Tienes. 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 Bueno, vamos a hacer una pausa y a ver otro día. Ya, retornamos. No tengo como música padre. Tendría que tener música electrónica y aquí no tengo. A... Así que pondremos... No sé, Elena. Ni... Yo creo que... ¿Bot & Gold? O lo de Mia, de... es que es super lenta, que huevo ya las uso para calentar cuando corro mejor esta, no? así, ahora les voy a enseñar como va a ser la rotina bien y como sale bien de los dos huevos a lo mejor esta canción es loco pero, whatever vamos a ver el chiste es que la rotina se repite y se repite y se repite mil veces y es bastante divertida pero con esta música no sube tanto eso es todo ¡Suscríbete al canal!